Horóscopo de libro para hoy, miércoles, 2 de octubre de 2024. Presta más atención a tu salud, porque de lo contrario en muy poco tiempo puede colocarse en el primer plano de tu existencia. Procura hacer ejercicio cada día. Tu poder de seducción te ayudará a la hora de conseguir adhesiones a tus proyectos. Ten cuidado con los aliados que se muestran demasiado interesados por la información. Sé un poco más selectivo a la hora de aceptar proposiciones, no puedes decir siempre que sí. Trata de expresar con claridad lo que quieres decir. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.